Antonio le gustan los monstruos. Un cuento para conocer a Antonio Berni. Hola señora, ¿Antonio podrá salir a jugar a la pelota? Preguntó tímidamente el vecinito. Unos minutos después apareció Antonio con un prolijo atado de trapos que aunque no se parecía a las lindas pelotas que podemos comprar, era igual de bueno para divertirse e intentar hacer un gol. El juego comenzó en la calle tranquila. Raramente pasaba un conche por ese rincón de rosario. Solo algún que otro caballo tirando de un carro y vendedores ambulantes tocando puertas con sus canastas a cuestas. Los amigos corrían sin preocuparse y pateaban con fuerza la pelota de trapo. Para quien dude de que con telas viejas atadas se puede jugar al fútbol, le cuento que cuando Antonio era un nene, él, sus amigos y la mayoría de los chicos no solo fabricaba pelotas, sino que también inventaban juguetes con cacerolas viejas, maderas olvidadas y cualquier trasto en desuso. En el barrio nada se desaprovechaba y los chicos tenían tiempo. Tiempo para inventar y jugar, tiempo para caminar y visitar a los vecinos. Hola, ¿necesito ayudar en el negocio? Preguntó Antonio como cada día al salir de la escuela. El librero, como siempre, lo invitó a pasar. Sabía muy bien por qué Antonio venía seguido a visitarlo. Sacó su caja de lápices de puntas perfectas y varias hojas de papel blanquísimo. Los dos, contentos, se pusieron a dibujar. El librero pensaba que Antonio dibujaba muy bien. Voy a decirle a su papá que lo lleva a estudiar pintura. Antonio tomó clases en rosario y ya no fue solo el librero quien pensó que Antonio dibujaba muy bien, sino que también lo pensaron sus profesores y los vecinos de la ciudad, que vieron sus cuadros en una exposición. Y fue así como decidieron regalarle un viaje a Europa, donde se encontraban las mejores escuelas de arte. Cuando llegó a Europa, Antonio se dio cuenta rápidamente de que los demás artistas jóvenes no pintaban como él lo hacía en rosario. Todos probaban cosas nuevas. Le gustó lo que hacía un grupo de artistas que pintaban sus sueños, donde, como ya sabes, nada parece tener sentido. Era un cuadro con paisajes solitarios y objetos imposibles. Entonces Antonio pintó llaves y alfileres de ganchos gigantes que esperaban delante de una puerta, tenedores y cuchillos que acechan en una terraza y muchos sueños más. Poco después volvió a la Argentina y dejó de pintar sus sueños, porque lo que le impactó fue lo que vio despierto. En esa época, como ahora, faltaba trabajo. La gente tenía hambre y salía a la calle a reclamar. Eso es lo que quiero pintar, decidió Antonio, y miró con atención la cara de quienes sufrían para poder pintar toda su tristeza. Justo justo llegó de visita un artista mexicano, cuya especialidad no era pintar cuadros, sino crear bellas imágenes para los muros de la ciudad. David, así se llamaba. Creía que para toda la gente, pero toda, toda, inclusive la que no entra a los museos, inclusive la que no fue a la escuela, pudiera disfrutar el trabajo de los artistas. Este debía ser realizado en los muros de las calles o en las paredes de los edificios en los que entra todo el mundo. A Antonio le pareció una buena idea y pintó algunos murales, o sea, pinturas enormes sobre paredes. Pero desencantado porque los muros para pintar no eran fáciles de conseguir, empezó a pintar cuadros de gran tamaño como si fueran murales, donde las personas aparecían más grandes que en la realidad y también aparecían enormes sus sentimientos de dolor y de preocupación. Las pintó cansadas esperando a que se les diera trabajo. Las pintó en largas caravanas reclamando la posibilidad de ganarse el pan. Antonio salía a dar largos paseos, siempre con los ojos bien abiertos mirando a su alrededor. En una de esas caminatas llegó a un barrio humilde donde las casas eran de chapa y de cartón. Y vio a alguien que casi nadie en ese tiempo veía. Vio basura de la ciudad. Porque las cosas ya no eran como él cuando era chico. Las familias de la ciudad ya no aprovechaban nada. Casi todos compraban y compraban cosas nuevas que se les ofrecían en las vidrieras y entonces cajas, latas, botellas, tapitas, cosas medio rotas y cosas que ya nos gustaban iban a parar a la basura. ¿Y a dónde va la basura? ¿Vos sabés? Pareciera que cuando el camión pasa se la lleva y mágicamente desaparece. Pero no, no desaparece. La llevan fuera de las ciudades donde se forman pilitas de basura primero, montañas después y finalmente paisajes interminables con todos tipos de desechos. Como estaba acostumbrado a ver la utilidad en casi todo, Antonio fue llevando algunas cosas. Estas maderas están bastante bien. Este alambre me gusta. Esta chapa también me la llevo. Siguió caminando y en medio de ese barrio humilde, regado de chapas, botellas y latas olvidadas, vio chicos muy pobres que, como lo había hecho él y sus amigos, jugaban en la calle con ganas de ilusión. Se quedó observándolos un rato. Con su tesoro en una bolsa y muy presionado por tanta pobreza, volvió a su taller y se puso a dibujar y pintar. Dibujó un nene de mirada triste, ropa demasiado grande e ilusiones iguales a las de cualquier otro chico, como remontar un barrilete o hacer girar un trompo. A este niño, que no era uno en especial, sino todos los chicos de esas barriadas alejadas y humildes, les puso un nombre, Juanito Laguna. Sin embargo, cuando miró el Juanito que había pintado, le pareció que algo le faltaba. Su cuadro no contaba bien lo que él había visto. Pensó un rato, abrió la bolsa que había traído de su paseo y fue pegando en el cuadro primero unas chapitas de gaseosas oxidadas, después un juguetito doblado y despintado. Fue arreglando latas aplastadas, alambres, maderas, trapos, colgándolas, hasta que al mirar el cuadro quedó conforme. Ahora sí, pensó Antonio. Ahora van a entender. Antonio pintó un montón de Juanitos. Pintó a Juanito durmiendo con su avioncito roto y despintado en la mano. Lo pintó aprendiendo a leer. Dibujó a Juanito pescando en un mar de latas y también mirando, desde su rincón olvidado, como un cohete brillante se acerca a la luna. Porque a Juanito, como a todos los chicos, les gusta soñar, les gustan las aventuras. A todos les agregó aquello que encontraba tirado. Antonio no fue el primero que pegó cosas en los cuadros. Allá en Europa, un poco antes de su viaje, cuando los artistas jóvenes probaban cosas nuevas, se les ocurrió pegar en sus cuadros fotos, pedazos de diarios u otros papeles. Pero la idea de Antonio de pegar desechos de la ciudad para contar cosas acerca de chicos que no pueden comprar nada, lo hizo muy famoso. Juanito Laguna también se hizo muy famoso y se escribieron varias canciones que hablaban de él. Poco después, Antonio creó otro personaje, Ramona Montiel. Ramona es una mujer que llega a la gran ciudad a buscar trabajo, pero las cosas no salen como ella soñó. Al igual que Juanito, tiene una vida triste. En los cuadros que cuentan la historia de ella, Antonio no pegó los mismos que los de Juanito. A los cuadros de Ramona los llenó de tules y puntillas, plumas y botones. Fue justamente pensando en ella y en sus sueños, que más que sueños eran pesadillas, que se le ocurrió una idea y rápidamente se puso a trabajar. Ahora Antonio pintaba, pero también martillaba. Trajo los conos del hilo que tiraban en las fábricas que cosen ropa. Trajo sillas rotas y le cortó las patas. No estaba pegando cosas en un cuadro. Estaba creando algo más grande. ¿Qué será? ¡Un monstruo! ¡Uy, se está comiendo a Ramona! Bueno, bueno, no te asustes. Acordate de que es solo una pesadilla. Con mucha imaginación, Antonio construyó enormes monstruos con todos los que encontró. Canastos de mimbre, hueveras de cartón, frenos de bicicleta, relojes en desuso, patas de sillas. Pega que pega, las tapitas de las botellas se convertían en las escamas del dragón. Atornilla que atornilla y unas lamparitas eran ojos. Antonio llenó su taller de estos seres que son a la vez tenebrosos como la peor pesadilla y divertidos como los chicos que se juntan y crean juguetes. Y entre monstruos voraces y monstruos voladores, la historia de Antonio llega a su fin. Pero como en este cuento nada se desperdicia, te dejo la idea a vos. Junta todo lo que sobra en tu casa. Si querés, construí un monstruo de pesadilla. Si querés, inventá un refugio lunar. Y si no tenés ganas de crear nada, mira las formas, las texturas y los colores de los que juntaste y soñá. Soñá que sos un gran artista, uno que sabe contar historias con los que otros tiran.